No uso de la palabra en este momento aprovechamos también para mostrar nuestra solidaridad con los compañeros de Atenas ya que llevan tres días de enfrentamientos y hasta el día de hoy hay un muerto su nombre es Alexandros Grigorio Paulus, colega anarquista de 16 años policías dicen que quería aventar un coctel a un carro de policía testigos aseguran que estaba alegando y le dispararon hasta el momento estas son las últimas noticias esto fue dado a las 21 horas con 10 minutos el enviado especial de RCB en Atenas informa en directo llegó a Aris Peleta en el diario 21 horas que la multitud acaba de asaltar una tienda de armas en Atenas todas las pistolas y la munición se encuentran en manos de la gente la web de CB afirma que los manifestantes saquearon una tienda de municiones los hoteles Titania y Plaza sufrieron daños en sus fachadas y los cajeros automáticos y vitrinas de diversos bancos aún han sido quemados los reporteros que fueron enviados al centro de la capital los reporteros que fueron enviados al centro de la capital ocupando el concursado en Berlín y la embajada griega en Londres donde se ponen dos detenciones bien compañeros es también el momento para mostrar nuestra solidaridad con aquellos compañeros ya que ellos en el 2006 no nos dejaron solos también ellos se manifestaron a nuestro favor es momento de devolverles el favor y nosotros también en este momento mostrar nuestra solidaridad una línea de alta una línea de alta